¿Tú quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura, de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito a gustar. ¡Sacarme de aquí! En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes y te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura de la anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, a un día más de este anime. ¿Qué ocurrió? ¿Os acordáis? ¿Qué ocurrió? Vino un señor así grande, como una montaña, y a un señor que estaba haciendo, bueno, estaba haciendo lo que sé, desde esa época histórica, un poco machista, ¿no? Quizás un poco. Hasta ahí bien. Históricamente bien. Lo de intentar matarlo ya, mal. Históricamente mal, en todas partes. Y vino otro señor muy grande y le dijo, ¿tienes algo ahí? ¿Dónde? ¿Aquí? Y se llevó un cacho de barriga. Ahí estábamos. Pues nada, vamos a ver si el señor se recupera. A lo mejor se toma un ibuprofeno y se pone bien. Si algún ibuprofeno es descansando, se le pasa. Doble papapapás, mamás papapás, un papapá más. Gracias. 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 ¿Presas? ¿Quieres? ¿Quieres? La dolió, la dolió Ahí, sal de aquí, por favor Eres una mujer, tienes que tener hijos, vete De hecho, toma, se hace una paja Toma, semen, embarázate Pero vete de aquí Arreglado A ver Es lo que tú quieras ser Está en su barriga Está en su barriga Lo podrás encontrar entre sus heches Joder, ¿todos los ninjas son así? O sea, si todos los ninjas son igual de fuerte que este señor Madre mía Está en su barriga Sí, 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 sí Sérén No, no, no Para ver No, no, no No, no No, no 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 es toda una hombre, literalmente sus puños son coches son automóviles chocando contra ti seguro tirarle piedras le ha dado igual gracias gracias vas a tener una revelación vas a tener una revelación al morirte gracias y te vas a poner así espérate que viene tu viene tu compadre viene ahora tu compadre hombre hombre por fin por fin vamos a ver en acción con esta muchacha que viene tu Givegla no solo la hair se las va a tener aquí procedemos a tener una Gabi Maru, bolas vacías, ¿te tiene fe? ¡Ay! ¡Cagaste! Toca concentrarse, vamos. ¡Vamos! ¡Coño! Pues ahí te va. ¡Gracias! 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 el pobre se lo tiene hambre solo quiere unas papitas de lenguas papitas seguro no va a dar tiempo a terminar ¿quién viene a ayudarlos? efectivo no te voy a dar tranquila ok, desviado y ahora doble desviación ahora por la pinga quedáis seguros que sale Sanre hasta morir de San Radón no te voy a dar no te voy a dar ok tenemos un diamante bruto ups hombre no se va a quedar quieto sabes mientras se come alguien mientras se come alguien que la gente va a quedar quieto ¿quieres deciros que la gente va a quedar quieto? y que sí y que también no es así Estoy colgado. Oh, incendio. Ok. Oye, narrador, ¿qué tal? Preséntate o algo, ¿no? Qué maleducado. Ha aparecido de repente de la nada. Buenos días, ¿eh? Buenos días a usted también. Yo le veo el cuello agachado, ¿eh? No. Oye, 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 oye. Gracias. Ahora te vas a acordar de tus padres. A ver, este intento de sentir empatía por un monstruo, la verdad. Ahora, un poco fallida. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. sin delicadeza ninguna no creo que sea lo más inteligente ah bueno menuda cagalera vas a tener amigo ah 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 El típico melocotón Kun, ¿no? Ah, vale, ya entiendo Vale, vale, vale Yo nunca me he comido un melocotón que suelte tanto Kun, la verdad Bueno, ahora Bueno, ahora se ha encontrado con algo que sí que parecía un poco más delicioso, la verdad No parecían un señor anciano bajito y raro No, no parecían eso Pero bueno, el capítulo ha terminado, gente Nos vemos en el siguiente videíto Gracias por ver el video